¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo termina su gestión municipal en San Salvador? De eso hablamos hoy con el doctor Norman Quijano en República. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Norman Quijano, actual alcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido de Arena. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Buenos días, amables televidentes. Doctor, hablando con otro doctor en nuestras días de analistas, el doctor Rafael Lorenzana, él me comentaba, me decía, lo malo de Norman es que él hizo mucho, pero no lo daba a conocer. Doctor Norman Quijano, quiero dar la oportunidad esta mañana para que respondamos a la primera pregunta. ¿Cómo va a recordar San Salvador al doctor Norman Quijano? ¿Cuáles son sus triunfos insignes en su gestión municipal? Tendría que tener una enorme capacidad de síntesis, Carlos. Lo que te puedo decir es que recuperamos una institución que prácticamente no correspondía a las expectativas de los ciudadanos, que estaba en manos de un partido político que la había tomado como un coto de casa, se la devolvimos a los ciudadanos a través de mecanismos de participación ciudadana, el presupuesto participativo, las mesas temáticas, etcétera. Recuperamos espacios públicos y transformamos esas comunidades que para mí han sido siempre, antes de nuestra administración, pues el retrato del abandono, el retrato de la pobreza, y fuimos generando condiciones de desarrollo para todas ellas. Obras emblemáticas, el Parque San José, El Salvador del Mundo, las fuentes Beethoven, el Parque del Bicentenario, pero más que todo eso quizás la mística de los trabajadores municipales, que dejaron de verse como instrumentos de un partido político y se empezaron a sentir identificados con estos colores que yo porto ahora, y lo cual se convirtió prácticamente en un orgullo, lucir el chaleco, lucir la chumpa de los colores de la institución, nunca combinando el partido político con lo que es el trabajo de la institución. Eso nos permitió recuperar credibilidad, permitió que todos trabajáramos en un ambiente de armonía, donde todos sentíamos que estábamos trabajando para quien nos debemos, que es para los ciudadanos y no para un partido político. Así resumiría en pocas palabras los logros, Carlos. ¿Qué se le quedó en el quintero, doctor Quijano? Bueno, fíjate que logramos recuperar la terminal de buses de Oriente, había mucha corrupción, lo debo decir con toda franqueza, había sido dada a una sociedad allá por el 2006, nunca pagaron cinco centavos de canon de arrendamiento, igual había sido allá por el 2006, el rastro que está en Soyapango, pero que es propiedad de la Alcaldía de San Salvador, interpusimos sendas, demandas de tipo judicial. A pocos días de que entráramos en la veda de los 180 días, una cámara de lo civil, entiendo, de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que tenían que desalojar quienes ocupan la terminal de Oriente, nunca la pudimos intervenir porque estaba siendo sufructuada por quienes eran los arrendantes. Así las cosas, eran los arrendatarios, entiendo. Así las cosas, las recuperamos, pero ya muy tarde, ya no puedo desarrollar proyectos, ya, es decir, refinanciarme me cuesta mucho a estas alturas. Y sigue un proceso litigioso en el caso del rastro de Soyapango, no nos prestamos para ninguna corrupción, luchamos interponiendo a través de las vías judiciales la forma de recuperarlos, y creo que eso va a dar frutos. El relanzamiento de la Corporación Municipal para el Desarrollo, que era una muy buena idea de administraciones anteriores, 2009, el doctor Héctor Silva, y que nunca había nacido a la vida institucional, jurídica, y donde hay accionistas tipo A como la Alcaldía, donde el alcalde es el presidente de la Corporación Municipal, y que va a permitir fondear a la Alcaldía de San Salvador para desarrollar maravillosos proyectos, podrían ser construcción de parqueos bajo las plazas de San Salvador o edificaciones para albergar comercio informal. Hay accionistas tipo B, ya dije que A es la Alcaldía, accionistas tipo B, donde están los grupos empresariales más fuertes del país, almacenes y mando, donde está Roble, donde está, bueno, grupos fuertes, Sagrizal, entre otros, la parte de los accionistas tipo C, donde están todas las gremiales del sector privado del país, está ANEP, está Casalco, está la ASI, también están los tanques de pensamiento como la Universidad Tecnológica, entre otros, ¿verdad? Es decir, el mundo de la academia, hay toda la idea, yo la estoy presidiendo, la hemos relanzado ahora un mes, es cómo hubiera querido yo ser el alcalde y tener esta herramienta que le va a quedar de herencia, pues, al futuro alcalde de San Salvador. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, del reordenamiento de la capital satisfecho, entonces, con cómo quedó la situación de los vendedores y la situación del tráfico vehicular también en la parte de San Salvador, centro histórico. Bueno, el tráfico no es responsabilidad nuestra, Carlos, eso es el Viceministerio de Transportes, nosotros trabajamos más que todo en ordenamiento del comercio informal, conocidos en otros países como los buboneros, recuperamos más de 300 cuadras, toda la Juan Pablo en frente al parque infantil, recordarás el champerío que había allí a ambos costados, la 24 Avenida Norte, la Avenida Independencia, toda la calle Arce, alrededor de toda la zona hospitalaria del país, que yo tenía llamadas de los directores de hospitales, en las que enormes ratas se introducían, cucas, todo tipo de vectores, de bichos. En la zona hospitalaria es donde están los cinco hospitales más grandes del país, el Hospital Rosales, el médico quirúrgico, el Hospital General del Seguro Social, ahí estaba maternidad, hoy está siendo trasladado, la primero de mayo, y sin embargo todo eso era un champerío espantoso que generaba una insalubridad y no las condiciones adecuadas para los pacientes que buscan la consulta en los centros hospitalarios del país. Todo eso quedó despejado, hicimos bastante, yo diría que avanzamos en un 40%. Cuando hay amigos que entran sobre la calle Rubén Darío, le digo, nunca intervenimos la calle nosotros Rubén Darío, era parte del proyecto de la Rubén Darío al despejar el Ula Ula, porque despejamos el Ula Ula, despejamos la Plaza Barrios, despejamos la Plaza Morazán, la Plaza Libertad, la Plaza, como se llama la Plaza San José, no solamente reconstruimos el pedestal que ya tenía más de 170 años, la colonia alemana había donado una estatua de José Matías Delgado en mármol que en el terremoto del 86 cayó, se fracturó y se desapareció, ahora hay una hermosa estatua ahí de bronce que hizo nuestro gran escultor, el arquitecto Rubén Martínez, y es una plaza bellísima donde damos conciertos en las tardes, es decir, avanzamos yo diría en un 40%, de no haber tenido los obstáculos que nos puso el gobierno central a través de la Secretaría de Cultura, no digo del actual secretario, sino que de los anteriores, hubiésemos podido construir el Centro Comercial Libertad, porque tenemos el dinero para hacerlo, al ver que no nos daban los permisos, dice que por estar haciendo excavaciones en búsqueda de hallazgos arqueológicos, nos tuvimos que ir a construir el mercado San Vicente de Paul, que estamos a pocas semanas, diría yo, de colocar la primera piedra, y la gran bóveda al costado sur, construimos bóvedas importantes, la bóveda de San Francisco de Asís, una comunidad donde estaba a la orilla de un barranco con olores fétidos, es decir, algo nauseabundo, impropio para un ser humano, construimos una bóveda con el apoyo de la constancia, en una bonita experiencia de asocio público-privado, diría yo, y ahora tienen un bonito parque con bancas donde pueden salir a sentarse en las tardes, cuando antes de ser un barranco peligroso, incluso para los niños. Hicimos la segunda bóveda a un costo de un millón punto dos, millón doscientos mil dólares, que es la bóveda Arturo Castellanos, a un costado del Boulevard Arturo Castellanos, la interconozamos con laboratorios PAIL, que nos donaron una pasarela, la primera pasarela que tiene rampa para personas con discapacidad, y la integramos con el centro Pedro Pablo Castillo. Nuestro sueño era poder seguir desarrollando ese tipo de infraestructura, porque el barrio La Vega era un barrio que no tenía un espacio público, ahora eso está lleno de niños, de jóvenes, porque hay también espacios, queremos recuperar, se nos dañaron los juegos infantiles de tanto uso, y los vamos a volver a reubicar. Pero hay canchitas de fútbol, de basquetbol, etcétera. Doctor Quijano, la recuperación de este espacio público, intuyo yo que era la primera parte o la primera fase de un proceso completo de recuperación del centro histórico para que la gente realmente pudiese regresar al centro, digamos, no sólo a comprar, sino que de repente tal vez a vivir, intuyo que también incluía restauración de los edificios históricos. Sí, bueno, no tanto restauración no es competencia nuestra, eso es la Secretaría de Cultura, Carlos, son los espacios públicos lo que es nuestra competencia, colocamos un sistema de fuentes muy bello, reconstruimos la plaza, barrios, te quiero decir que en estos días vamos a inaugurar unos sanitarios que son personas lisiadas de la Fuerza Armada y del FMLN, las que tienen esto, pronto los estaremos entregando, pronto iniciamos, antes de que termine mi mandato vamos a dejar embellecida la plaza Morazán, tenemos los recursos, si mal no recuerdo una inversión como de 140 mil dólares, vamos a embellecer la plaza Morazán y logramos restaurar edificios emblemáticos, por ejemplo, el portal de Occidente, el portal de la Dalia, eso lo pinté antes de ser alcalde, yo andaba más que ofreciendo, prometiendo, yo andaba haciendo obras, yo andaba pintando las comunidades, yo andaba haciendo campañas de fumigación, yo andaba cuidando las zonas verdes, cuando aspiraba a ser alcalde, me dediqué a ser más que a prometer y el resultado fue que obtuvimos una victoria, recuerdo las palabras del expresidente Aznar cuando platicaba con él en su fundación allá en Madrid, me dijo en el primer ejercicio los ciudadanos, pues hombre, hicieron un pronóstico que con tu dinamismo tú podías llegar a ser un buen alcalde y te dieron eso, pronosticaron que tú podías ser un buen alcalde, pero luego me dice, para tu reelección en el 2012 ya habían hecho ellos un diagnóstico, habían diagnosticado que eras un buen alcalde y te dieron una victoria rotunda, yo dejo la alcaldía de San Salvador con sendas victorias, Carlos, nunca fui derrotado en el municipio de San Salvador, en la primera vuelta presidencial ganamos por más de 14 mil votos el municipio de San Salvador y en la segunda vuelta con más de 24 mil votos el municipio de San Salvador, me llevo la satisfacción de haber tenido la confianza de los capitalinos, tan es así que la segunda habíamos ganado a doña Violeta, a la doctora, por un margen de un poco más de 5 mil votos y la reelección contra el señor Shafi Handal fue prácticamente por 58 mil votos de diferencia, eso demostró que los salvadoreños habían valorado nuestro esfuerzo de todo un equipo interdisciplinario donde yo siempre expresé que de los trabajadores demandaba su fuerza, su músculo, su vitalidad y de los profesionales su capital académico. De su capital electoral vamos a hablar más adelante, definitivamente es un tema que hay que tocar. Las finanzas de la alcaldía municipal, doctor Quijano, ¿en qué estado quedan al próximo alcalde? Vámonos, mira, cuando yo llegué teníamos una deuda de 32 millones de dólares, Carlos, el FML había ocupado 4 millones de dólares de fondos FODES para pagar salarios, encontramos un hueco por el orden de los 8 millones de dólares, fuimos luchando por corregirlo, yo no te puedo decir que tenemos unas finanzas completamente sanas, yo diría pues siempre tenemos que estar haciendo ajustes, de priorizar el gasto para aquellas cosas que son más indispensables. Ahora hay una deuda de 30 millones de dólares, pero te explico, los primeros 20 millones de dólares que los obtuvimos a través de la titularización, ocupamos 14 millones para recuperar con el sistema financiero más de 15 propiedades, por ahí anda, entre otras el Teatro Roque Dalton, el Parque Centenario, que estaban hipotecados con el sistema financiero y que tenían una tasa de interés que rondaba el 10%, ¿el Parque Centenario estaba hipotecado? Estaba hipotecado, lo podemos demostrar, lo habían hipotecado las administraciones del FMLN, por eso yo siempre digo, es muy fácil hablar, lo difícil es trabajar. Bueno, el sistema financiero lo tomó de garantía y ahí estaban los bancos del sistema, comprobado, en su momento, yo di conferencia de prensa, el Teatro Roque Dalton estaba hipotecado y muchos bienes municipales estaban hipotecados, entonces, prestamos 20 millones para, diría yo, para abaratar la deuda que teníamos con el sistema financiero, 14 millones se ocupan para recuperar todo ese patrimonio municipal, ocupamos 4 millones para pagar a proveedores, ya van 18 millones, ocupamos un millón, un poco más de un millón, 200 mil dólares para lo que es la bóveda del Boulevard Arturo Castellanos y casi un millón de dólares, un poquitito menos para lo que es la primera etapa del Parque del Bicentenario porque yo me había propuesto que lo teníamos que inaugurar con motivo del Bicentenario del primer grito de independencia, el 5 de noviembre del 2011 y bendito sea Dios, misión cumplida, ahora es un pulmón bellísimo de 129 manzanas, ya vamos con la cuarta etapa, estamos iniciando la otra senda peatonal y ciclovía al costado poniente del parque, se ha convertido en el punto de encuentro de la familia salvadoreña y yo creo que es uno de los principales legados de nuestra administración, entonces ahí ocupamos 20 millones y luego volvimos a titularizar con 10 millones, esos 10 millones tenían un propósito, parte era para construir el Centro Comercial Libertad, te quiero decir que gastamos casi durante dos años 17 mil dólares alquilando locales mensuales para mientras nosotros teníamos los permisos de la Secretaría de Cultura, teníamos el diseño, nuestro buen amigo el ingeniero arquitecto León Sol con su empresa nos hizo el diseño, recreaba la fachada del antiguo cabildo que allí estuvo en esa zona en el costado sur del parque Libertad, al no darnos los permisos porque dijeron que había que hacer excavaciones, el proyecto contemplaba dos pisos de sótano, déjame decirte que yo he peleado contra viento y marea en estos seis años, contra un gobierno que no me paga cinco centavos en impuestos y que está tratado siempre de asfixiarme financieramente sin pagar impuestos, no obstante la alcaldía siempre les paga los, perdón, siempre les devuelve con servicios, recolección de desechos sólidos, ¿Y eso sigue con el actual gobierno? Eso sigue con el actual gobierno, si yo tuviese tan siquiera el 40% que el gobierno le debe de pagar a la municipalidad y lo pudiéramos ingresar al fondo de la municipalidad, yo tendría una solvencia financiera y económica que podría haber desarrollado muchos proyectos más. ¿A cuánto asciende lo que le debe el gobierno central? 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Te quiero decir de que el caso particular de ANDA, con ANDA, el señor presidente de ANDA siempre el último de julio me manda una cartita que o le pago cinco millones de dólares o me corta el agua. El primero de agosto ya estoy en fiestas agostinas, yo me despierto pues con que me están cortando el agua en todas partes. En esta ocasión incluso hasta en el campo de la feria y él al final entendió a través de una llamada de una regidora de que ahí nos iba a hacer mucho daño porque ahí se manipulan alimentos y estábamos en el tema de la chinguinguya y todo eso. Nos han cortado incluso hasta los servicios de las aguas residuales, las aguas negras y todo. Entonces nosotros dejamos de pagar a ANDA en esta nueva administración de este servidor. Llegamos a acumular casi 70 mil dólares y luego hemos pagado, nos hemos puesto al día, pero ahora ANDA nos debe, estoy hablando de la nueva cuenta, ANDA nos debe por las ISIS. Las ISIS son aquellos entes, sean personas naturales o jurídicas que producen más de tonelada y media de basura al mes, entonces tienen una cuota especial. ANDA nos debe allí aproximadamente de 70 mil dólares. Yo esperaría que de aquí en adelante pusiéramos cruzar porque nosotros le pagamos a ellos casi 17 mil dólares, quizás un poco más porque acuérdate que hay muchas dependencias que son descentralizadas, pero estamos en ese impase. ANDA dice ustedes me deben como alcaldía 5 millones, pero ANDA nos debe a nosotros 2 millones y medio. Siempre dijimos hagamos cruce de cuentas, esa es la deuda histórica. nosotros estamos al día de mi administración para acá, si nos rezagamos 5 meses pero era producto que nos estaban cortando el agua porque no pagábamos 5 millones, entonces yo tampoco tengo una institución súper solvente financieramente, no podíamos pagar esos 5 millones de dólares, entonces nos empezaron a cortar el agua, pero si yo te mostrara lo que nos adeuda el gobierno, dirías esta alcaldía debería de haber hecho cientos de proyectos más de los que ha hecho si el gobierno tan siquiera le pagará. 30 millones dice usted, ahora doctor Quijano, entonces que estamos hablando de que la alcaldía de San Salvador opera con déficit permanente a nivel mensual y anual, y es decir, ¿vive los préstamos igual que el gobierno central? No, nosotros tenemos compromisos con instituciones financieras, la mayoría de ellas tienen, por ejemplo, en el caso de la titularización hay una OIP, una orden irrevocable de pago, entiendo que es con AES, es decir, cuando AES recibe la plata, ellos agarran esto, dinero, lo primero que agarran es la orden irrevocable de pago a que se cumpla y lo demás nos lo devuelven a nosotros. Vivimos en un punto bastante frágil de equilibrio que a veces tenemos que priorizar el gasto, tenemos que priorizar el gasto, tenemos una enorme presión de proveedores, hay gastos que son onerosos para la alcaldía, el caso particular de Mides significa más de 300 mil dólares quincenal, 600 mil dólares al mes, más el pago de CAES, más el pago de salarios de los trabajadores que son 2.7 millones de dólares. ¿Va al día con todo eso? Entonces, sí estamos pagando, nosotros estamos pagando, no hemos dejado de pagar nuestros créditos, nosotros estamos honrando los compromisos, tenemos que pagar el combustible de la flota del tren de aseo, tenemos, algunas veces nos podemos retrasar 15, 20 días mientras obtenemos liquidez, hay veces que tenemos dificultades para tener liquidez porque hay presión de ciertos proveedores que dicen o me paga o le corto el servicio, entonces tenemos a veces que priorizar, bueno, primero le pago a mis trabajadores y después le pago a este señor y ahí vamos en ese esfuerzo, pero te digo, todo esto no sería necesario si el gobierno dijera, bueno, como Ministerio de Educación pagamos 50 mil dólares, aquí lo tiene, hay más de 50 escuelas, las dependencias de educación, yo no dejo de recogerle la basura a ninguna dependencia del órgano ejecutivo, yo le recojo la basura al Ministerio de Defensa, le recojo la basura al Ministerio de Gobernación, al de Educación, a todas las dependencias del gobierno, incluido ANDA, te decía, sin embargo no recibo nada, entonces uno se pregunta y cuál es el propósito, hay un artículo de la Constitución que dice que cuando hay deudas, creo que por aquí lo tengo anotado, que cuando hay deuda entre instituciones públicas es válido el cruce de deudas, bueno, yo le debo a usted, le tengo que pagar 60 mil dólares y usted me tiene que pagar 80 mil a mí, pues entonces ahí se hace el cruce, ¿verdad? Pero aquí nada, sencillamente yo doy el servicio, yo pago los servicios que me da el gobierno, pero el gobierno no me paga 5 centavos a mí. Bueno, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a ahora a hablar acerca del candidato a la alcaldía de San Salvador, Edwin Zamora y por supuesto el apoyo que estaría recibiendo el doctor Rae Quijano. Ya regresamos. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de la carrera por la alcaldía de San Salvador. El doctor Quijano nos mencionaba que en la primera ronda presidencial le ganó con 14 mil votos el municipio, 29 mil votos aproximadamente en la segunda ronda. Esto debería decir que el partido de la arena debería estar surfeando hacia la silla edilicia, pero esto no parece ser sí. Escuchemos los datos de la encuesta última de la UCAM en la voz de Yaneta Aguilar quien es la directora de Luido. Escuchemos. El 13.4% dijo que Edwin Zamora considera que es el mejor candidato, un 46.3% señaló a Nayib Bukel como el mejor candidato a la alcaldía capitalina. El 30.8% señaló que votaría por el FMLN, un 29.1% por AREN. Bueno, doctor Quijano, ahí los números, realmente la tiene Cuesta Arriba su potencial sucesor, el señor Edwin Zamora. Yo diría que no, Carlos. Yo puedo hablar con la experiencia. Yo no gané ninguna encuesta antes de ser el alcalde de San Salvador. Yo perdí 17 encuestas, no se me olvida. Aún es prematuro, oficialmente la campaña no ha empezado. Esto empieza un mes antes para los alcaldes, dos meses antes para los diputados. Yo recuerdo que la última encuesta y que el FMLN la sacó a doble página, decía, Violeta ya ganó 17 puntos arriba de Norman Quijano. Y yo seguía construyendo la confianza, que es lo que uno necesita, ¿verdad? Esa es la materia prima que uno necesita para salir adelante en un evento electoral. Al final de cuentas, logramos ganar la alcaldía de San Salvador. Yo creo que Edwin tiene toda la posibilidad de ganar si tiene una buena estrategia. Está haciendo un enorme esfuerzo, me consta, en algunos eventos lo he acompañado. Ayer Edwin tuvo un evento impresionante, diría yo, con miles de miles de compatriotas que estaban ahí enfrente del partido. Yo fui invitado a participar en ese evento, llegué con el mayor gusto a saludar a parte de nuestros correligionarios y te digo, yo considero que a estas alturas no hay nadie para nada. Nadie se puede declarar vencedor, nadie se puede declarar vencedor porque aún es prematuro. Va a depender de aquí en adelante de la penetración, de la oferta, de la credibilidad que logre construir cada uno de ellos. Yo creo que Edwin es una persona confiable, es un profesional, yo diría bastante joven, no podría decir Cipote, pero aún bastante joven, con mucha energía y estamos esperanzados en que la buena gestión de nosotros puede continuar, Carlos. Ahora, doctor Quijano, algunos analistas con los que hemos hablado de analistas, digamos, de centro, centro de derecha, independientes, nos han dicho que las estructuras de San Salvador estaban con usted, que usted era su candidato y que por lo tanto cuando se le aparta, aunque yo sé que usted obviamente no lo va a admitir en público, están molestos con el partido y que no necesariamente el apoyo que usted tenía se va a trasladar a el señor Zamora. Bueno, mira, esto para mí es cosa del pasado, Carlos, para mí es cosa del pasado, parte de la estrategia siempre de nuestros adversarios es pretender hacer creer que estamos en una profunda división, pues no puedo ignorar que más de alguna persona pueda sentirse quizás con un nivel de desencanto, pero esto es muy propio de la política, el partido ha retomado un impulso para mí muy importante, yo me he incorporado a buscar mi curule al interior de la asamblea legislativa, anuncio, estoy en la cuarta casilla, por si me buscan el día de las elecciones y yo creo de que hemos dejado atrás eso, nuestro candidato se llama Edwin Zamora, a él es al que le estamos apostando y yo siempre he dicho de que el caso particular de la alcaldía y lo digo con humildad, si bien es cierto uno tiene que ejercer un liderazgo, demostrar con honradez, con transparencia, con entrega, con un verdadero espíritu de vocación de servicio, tratando de disminuir ese rezago social que ha tenido permanentemente amplios sectores de nuestra capital, si uno trabaja con esa visión yo estoy seguro que puede lograr calar hondo, sigo creyendo de que uno es la cabeza visible y que para administrar una alcaldía tan grande que es muy distinto administrar una alcaldía como Nuevo Cuscatlán que es una alcaldía pequeña, ciertamente pequeña, yo creo que los habitantes que tiene Nuevo Cuscatlán no sé si es mayor que el número de empleados que tiene la alcaldía, quizás Nuevo Cuscatlán ha de tener 6 mil habitantes, la alcaldía tiene 5 mil 300 empleados, entonces son cosas distintas, yo creo que el secreto del éxito está en saber escuchar, en tener una visión, en construir credibilidad y confianza en los ciudadanos, en lograr conformar un excelente equipo porque uno solo yo no podría haber hecho esa gestión que hice si no hubiese tenido pues el aporte de valiosos elementos al interior de mi consejo en los cuerpos gerenciales y un jefe que responde con el ejemplo, yo de aquí voy a una intervención que tenemos planificada para hoy este día lunes, yo soy una persona incansable para trabajar, ayer he salido casi a las 8 y media, quiero aprovechar para invitarlos, ya hoy en la noche está totalmente terminado el árbol que panadería, pastelería y restaurante San Martín ha colocado en el Salvador del Mundo, una cosa maravillosa, ojalá que lo podamos hablar, pero el sábado 20 estará expuesto con un, vamos a iluminar la ciudad de San Salvador con panadería San Martín, pero bien, lo que te decía es que soy una persona que cada día me levanto más temprano y me acuesto más noche trabajando, pensando en el bienestar de mis ciudadanos, yo sí he entendido la función pública como una oportunidad de cambiar la vida de muchas personas y vaya que lo hemos hecho, yo te podría mencionar docenas de docenas y quizás cientos de proyectos maravillosos que nosotros hemos hecho, hemos creado. Pero, ¿cómo está usted ayudando a Edwin Zamora, digamos, a que se acerque a esa estructura partidaria que es fiel a su persona? Eso es la primera. Y la segunda parte es, ¿cómo lo está enterando ya del teje y maneje de la Alcaldía Municipal? Bueno, se tienen reuniones periódicas, hay personal de la Alcaldía de San Salvador que está incluido dentro de las mesas que Edwin ha conformado, yo lo único que les he pedido porque yo soy fiel a mis compromisos es que de las cuatro en adelante, pues, que le den con todo, ¿verdad? Apoyándolo y todo, en visitas y todo, pero que sean cuidadosos en las horas de trabajo. Debes de recordar, Carlos, que yo no he pedido permiso, yo dependo de mi salario, yo soy muy seguido, perseguido, diría yo, por las instituciones del Estado como la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética. Yo recuerdo que el señor Sánchez Herencia iba para Uruguay, se iba para un lado, nunca pidió permiso de sus funciones de vicepresidente, anduvo de campaña todo el tiempo y yo un día que no había todavía pedido permiso y que fui a Panchimalco, ahí me tienen todavía con obstáculos y yo poniendo abogados que me defiendan en el Tribunal de Ética por haberme tomado una hora, medio día y fui a Panchimalco a la una de la tarde que era mi hora de almuerzo. Entonces, yo les he pedido que respetemos la institución, que no vayamos a perder la credibilidad que construimos durante seis años. Yo cuando puedo apoyar a Edwin, lo apoyo, pero después de las cuatro de la tarde, ayer domingo estuve con él, otros sábados estuvimos en el Bicentenario, pero te repito, también debe de pensar que yo no, no debe de olvidar que yo no, no he pedido permiso, yo valoro mucho en qué momento voy a pedir permiso porque estoy disfrutando mis últimos meses de alcalde, a mí me encanta trabajar, yo creo que el honor más grande que me dieron mis compatriotas es haberme hecho el alcalde de la ciudad, nunca lo voy a olvidar y créeme lo que no quisiera abandonar mi puesto de trabajo, pero también tengo que ir a buscar los votos para mi elección como diputado por mi partido Arena, pero lo tengo que hacer, ya fui a Nejapa sábado, a Guazapa domingo, a Mexicanos el sábado. Le veremos más en campaña entonces, no solo para diputados, sino también apoyando a Edwin Zamora. Por supuesto, Carlos, pero te repito, yo tengo que ver en qué momento yo puedo pedir permiso, por supuesto que será sin goce de sueldo, pedir permiso sin goce de sueldo y entonces me podría ver volcado, pero ahorita cuando me queda un sábado o un domingo allá estuve en Tonacatepeque que es la tierra de mi padre acompañando a Tito Herrera, estoy seguro que Tito se va a regir con Juan José, estuvimos aquí en Mexicanos, va a ser, primero Dios nuestro alcalde en Mexicanos, he estado apoyando a doña Reynita Guevara allá en Aguilares, apoyando a los que alcanzo a apoyar pero los fines de semana, de lunes a viernes trabajando en la alcaldía. Doctor Quijano, y si en horas laborales también los otros candidatos le pidieran un poco de colaboración para enterarse del test y maneje, por lo menos el otro candidato que tiene digamos mayores posibilidades de llegar a la silla de la edilicia, sin ahí, ¿qué le dijera Don Quijano, Don Norman, quisiera reunirme con su equipo para ver cómo está la alcaldía? Mira, yo he respetado mucho la institución, yo no podría negar, quiero decir que somos de las instituciones que goza de más transparencia, fuimos la primera alcaldía en nombrar el oficial de acceso a la información pública, la alcaldía de San Salvador no le niega información a nadie, piden toda la información y cuando el licenciado Eli Valle me llama al señor alcalde tengo una petición, a veces con intencionalidad política yo le digo yo, bueno, si no hay ningún obstáculo de tipo legal entréguela, entonces somos una institución transparente y yo creo de que así podemos seguirnos manejando. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa, ya regresamos y seguimos conversando acerca de esta política electoral que ya está aclantando. Doctor Quijano, antes de continuar con el tema de las elecciones quiero tocar brevemente otro tema de coyuntura que tiene que ver con estas tapaderas que supuestamente se encontraron en una bodega y que luego la manera en que se ha manejado es como que hay algo no transparente, turbio, digámoslo así, y ahora está creo en una cámara judicial la investigación sobre esta tapaderas que se cree fueron robadas. Sí, bueno, robadas nunca, nosotros somos una institución seria, responsable, en el 2013 yo ordené un estudio porque tenía cientos de peticiones de ciudadanos que me decían de que su hijo se había ido, que su abuelita, que un transeúnte, que un motociclista y desarrollamos un estudio de las tapaderas que necesita cada distrito, lo vas a ver acá, distrito 1, aquí están las direcciones, ¿verdad? Y empezamos a poner estas tapaderas, ahí puedes ver 24, 13 calle Poniente, avenida España, todo, es decir, este es el distrito 2, las tapaderas que faltaban y así sucesivamente en el distrito 3, entonces, muchas de estas tapaderas, en primer lugar, explicarte, Carlos, que es lamentable que se le haya dado una interpretación en el sentido que yo estaba hurtando las tapaderas para hacer quedar mal al gobierno, tendría que ser un funcionario de quinto nivel, de muy baja categoría, de muy malos sentimientos, porque no es el gobierno el que sufre, sino que es el ciudadano común y corriente que daña su vehículo o se puede incluso matar, muchas de estas tapaderas han sido entregadas por miembros de la Policía Nacional Civil y parece ser de que fue incluso algo histórico, porque aquí tengo, por ejemplo, la empresa CPK, la empresa CPK, esto está fechado, entregaron dos tapaderas redondas de hierro fundido para tragantes pertenecientes a las cuales se resguardan desde el año 2006 y fueron entregadas mediante un acta, la anexocopia del acta donde la empresa constructora hizo entrega a la administración de mercado, esta es la empresa CPK que construyó el pabellón 9 del mercado central y aquí dice dos tapaderas metálicas cuadradas, en otros casos en el distrito 5 han llegado policías nacionales civiles a depositarlas que las han quitado a personas que las estaban ya subiéndolas a picar, aquí hay con fecha 15 de mayo del 2012 en atención a denuncia ciudadana personal de legalación CANDES del distrito 5 se trasladaron a la calle Lari Pasaje Amaya donde se verificó que una tapadera se encontraba fuera de su lugar al parecer unos sujetos de apariencia indigente intentaron hurtarla por lo que fue remitida a la oficina administrativa del distrito 5 el procedimiento lo realizó el sargento Mayra la sargento etcétera y aquí hay y aquí hay otros casos todos están debidamente documentados parece ser que ya no reciben las tapaderas en las fundidoras lo que reciben es el broquel que es puro hierro nosotros construimos el broquel una unidad broquel de hierro fundido mantenimiento vial Luis Ventura y esas tapaderas se van colocando en la medida que nuestros recursos nos los permiten dos broqueles fundidos y aquí está toda la documentación que ampara te digo sería largo explicarte Carlos pero todos estos son documentación que ampara tapaderas redondas colocadas en tal dirección etcétera entonces todas tienen un ingreso documentado las que fueron a encontrar hay muchas tapaderas que han sido que fueron entregadas por los contratistas del CITRAMS más que todo en el distrito 6 que las quitaron porque iban a construir el CITRAMS y las dejaron en depósito en el distrito 6 yo creo que allí lo que faltó fue coordinación con tanta dependencia ahora te digo nosotros limpiamos 17 mil alcantarillas alcantarillas zonas circulares y pozos de visita zonas rectangulares se roban ambas en esa labor que ahorita lo estamos haciendo con cuadrillas y cuadrillas que están limpiando las alcantarillas para solo termina el invierno y empezamos de nuevo empezamos ahí por noviembre y terminamos en mayo encontramos que las tapaderas están en el fondo de las de las clacas así llamémoslo porque le robaron el broquel y al romperse el broquel que se estaba robando la tapadera cayó al fondo ahí con basura con plástico con cumbos con todo obstruye no hay inducción inundaciones en San Salvador desde que yo llegué a la alcaldía inundaciones como las que teníamos antes claro inundaciones como en la esquina del rosales donde hace falta un colector de agua lluvia gigante se va a dar inundaciones donde hay paso de nivel que las aguas corren hacia el centro que faltan colectores se van a dar pero arterias importantes de San Salvador como el Arturo Castellano que eran grandes inundaciones no se dieron desde que yo llegué entonces nuestros trabajadores que ustedes los han visto estimados compatriotas por ciento limpiando las alcantarillas las sacan con lazos y las depositan en desechos sólidos y sale ahí el ingreso las que fueron a allanar a una bodega la alcaldía tiene 23 mercados en todos tengo bodegas la alcaldía tiene 8 cementerios en todos tengo bodegas la alcaldía tiene 7 8 unidades descentralizadas en todas tengo bodegas los centros de operaciones donde nuestros barrenderos municipales dejan los recipientes con que recogen tienen bodegas entonces yo mandé un memorándum a todas las jefaturas pidiendo que me informaran y me empezaron yo tengo 3 aquí doctor que entraron en tal fecha que las trajeron los PNC yo tengo 2 que trajeron el CAN me dice el coronel Cáceres yo tengo 5 también doctor y están escondidas no están a la vista de todo el mundo porque no me habían puesto el dedo todavía no sé pero me dicen no doctor ahí están a la vista yo tengo 11 sindicatos en la alcaldía al final Carlos se hizo un escándalo innecesario se hizo creer de que yo le estaba tratando de hacer un mal al gobierno de la república reitero tendría que ser de muy mal corazón porque no le hace daño al gobierno yo casi mato a un motociclista cuando era diputado iba en mi camioneta adelante iba un microbus y en medio iba un motociclista de esos que andan repartiendo pollo no digo de cual y de repente yo noté algo extraño al frente en los segundos que me distraje y era que alguien había caído al frente y un miembro de mi seguridad doctor me dijo entonces yo frené y estaba un individuo a 3, 4 metros adelante de mi camioneta caído que se había ido la llanta de adelante en una entonces yo no tengo ni el corazón ni la maldad para pretender hacer quedar el gobierno queda mal por sus malas decisiones por su mala administración no porque Norman Quijano pretenda hacerle daño entonces la sugerencia de repente del próximo alcalde es que establezca una política para informar yo he dicho algo ahora Carlos y que bueno que me lo preguntas el memorándum ha llegado de que cualquier tapadera que llegue a dejar el CAM que llegue a depositar la PNC algún contratista por ejemplo allá en la urbanidad de la constancia yo he pavimentado en la colonia Dreyfus yo estoy haciendo una pavimentación enorme allí en la comunidad de la constancia probablemente encuentren alguna tapadera yo les he dicho tapadera que llegue a un recinto municipal ustedes me dan copia a mi del informe y lo mandan inmediatamente si es de ANDA se la mandan a ANDA si es del MOP se la mandan al MOP y yo sigo poniendo nosotros hemos puesto más de 400 tapaderas de resina de poliuretano ese es el nivel de responsabilidad te quiero decir que no es mi competencia Carlos y ahí a veces dicen uno por persinarse ese aruña eso es competencia del gobierno a través de las distintas dependencias no es cierto lo que la página dijo que yo había criticado al gobierno cada vez que yo he llegado a poner a supervisar una tapadera nunca he hecho cuestionamiento porque entonces lo bueno que estoy haciendo dicen lo está politiqueando yo sencillamente si hay demanda ciudadana y que doctor pónganos de las tapaderas hacemos unas azules que dice alcaldía de San Salvador y hemos puesto más de 400 hemos puesto más de 400 de cemento y hemos puesto más de 150 de estas metálicas pero primero les tenemos que mandar a construir el marco de hierro el broquel entonces hacemos una labor social importante las tapaderas se la roban en todo el país no solo en San Salvador que no voy a decir que yo me la robo en Santa Tecla en Santana en San Miguel se la roban en todo el país y que malo que le dieron una falsa interpretación reintroduciendo ahora el tema político electoral quisiera tenerlo en récord porque esto va a suceder alguien va a asumir la silla de Ilicia de San Salvador en marzo usted anticipa que tanto si es Edwin Zamora como Nayib Bukele digámoslo así los que asumen la silla de Ilicia seguirá el no pago de esos 30 millones de dólares que le permitirían a la alcaldía solventar de mejor manera sus pagos yo estoy seguro que va a ganar Edwin Zamora debería de empezar por eso pero en caso de cualquier circunstancia porque cuando uno se somete a un proceso es un momento de reflexión profunda que tienen que hacer los ciudadanos de qué es lo que quieren para su país para su ciudad yo estoy seguro que el gobierno va a apuntalar al candidato del FMLN en el dado caso que él ganara yo esperaría que los ciudadanos vean nuestra gestión y tú me preguntabas algo no estoy en campaña electoral de lunes a viernes a menos que sea después de las 5 y a algo me invitan y tenga tiempo de ir pero yo sí considero que es labor de equipo y yo estoy convencido que el FMLN no tiene la capacidad de formar equipos para poder administrar una ciudad mire el fracaso que son en el gobierno está a la vista de todos no tiene la capacidad de formar equipos multidisciplinarios para que puedan responder todos han pasado por el consejo unipal don Gerson Martínez fue concejal doña Norma Guevara era la síndico de doña Violeta alguien que yo respeto por su enorme capacidad su intelecto el doctor Fabio Castillo fue concejal también en la alcaldía quien estuvo de embajador en los Estados Unidos el señor Nachul fue embajador perdón fue concejal en la alcaldía han pasado muchos pero no han tenido la capacidad de formar un verdadero equipo que responda a la ciudad yo la encontré destruida con una flota de camiones chinos que los vendimos como hierro porque no lo tomaban porque no lo podíamos ni tan siquiera diría yo subastar para que otros municipios porque era vergonzoso esos camiones salían a trabajar y a las 24 horas ya estaban que se habían quedado y yo remocé la flota digo yo mi equipo remozó la flota del tren de aseo y tenemos una flota de casi 60 camiones nuevos internacional compramos 13 panelitos el celul servicio especial de limpieza urgente es decir doctor que usted le genera dudas la capacidad administrativa que pueda tener el señor alcalde Nuevo Cuatlan la capacidad de formar equipo que ellos tengan como FMLN porque no es una persona yo no soy un super hombre lo que tuve fue una buena visión de construir un buen equipo de trabajo yo estoy seguro que Edwin tiene esa visión de construir un buen equipo de trabajo y si yo creo que los salvadoreños son inteligentes los capitalinos no pueden tener una memoria tan corta no creo que los capitalinos tengan amnesia de lo que había aquí en San Salvador mira yo entré a trabajar el primero de mayo del 2009 a las 8 de la mañana yo salí pasada las 9 y media de la noche aturdido de los miles de problemas que encontraba no tenía ni los teléfonos de las dependencias de la alcaldía estaba tratando de empaparme a fondo en los primeros días y yo llegué al salvador del mundo a las 10 de la noche porque yo había dicho a los capitalinos si me dan el privilegio y el honor de ser vuestro alcalde lo primero y el primer día que voy a hacer va a ser empezar a limpiar el salvador del mundo tenía una tela ciclón debajo de la tela ciclón se metían estaba lleno de excretas el monumento estaba a riesgo de colapsar porque ahí hay una especie como no es cisterna pero no sé si saben mis compatriotas que el monumento es hueco y que la esfera donde está también el patrón es hueco no alcanzamos a ponerle yo quería poner porque la esfera tiene algunos agujeros y yo quería ponerle algo con luces adentro que rotara para que tirara como destello de luz pero ya no lo alcanzamos a hacer ahí había una para subir por diría yo por el monumento totalmente destruida escaleras de hierro podrido que yo les dije a mis trabajadores no bajen me recuerdo que estaba con el arquitecto René Escolán yo salí de ahí como a las 11 y media de la noche fue mi primer día de trabajo me metí casi 16 horas de trabajo pero así estaba toda la ciudad abandonada espacios públicos abandonados el monumento al hermano bienvenido a casa destruido se le habían caído letras allí era un mingitorio era un baño ahora tenemos un lindo jardín el monumento del árbol de la paz que acabamos con pinturas de artistas nacionales que nos donan su arte los hemos embellecido tú pasas por el paso del nivel del árbol de la paz y es un verdadero jardín lo que tenemos cuando eso era la gente ni pasaba ahí porque la asaltaba estaba lleno de indigentes es decir yo creo que los capitalinos tendrán que valorar eso a la hora de decidir quien quieren que gobierne la ciudad y yo estaré luchando por entrar de diputado bueno con ese día nos quedamos vamos a la pausa ya regresamos y continuamos conversando con el alcalde Quijana Bueno señor alcalde solo nos resta agradecerle que haya estado esta mañana usted aquí en República Muchas gracias Carlos muchas gracias por la paciencia de escucharme a mis hermanos a mis compatriotas gracias por invitarme A ustedes amigos los espero mañana a las 6.30 de la mañana recuerden porque la República es de todos hay que cuidarla Toma el esférico y llega la magia de González ¡Gala! 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 ¡Gracias!